Música Bueno señores, después del patético 5x0 que me proporcionó el cruce azul Hoy he pretendido arrancar con buenas vibras el capítulo y bueno señores Y me atreví a ir a visitar el cuadro del Deportivo Zapriz hermano El monstruo morado del Zapriz, está muy bueno en Costa Rica Y bueno señores, el partido comenzó bien hermano, comenzó bien con un disparo de Raúl Jiménez Vamos a ver Raúl Jiménez Hostia, no me pitan la falta, no me pitan la falta hermano Hoy vengo positivo a sacar resultados, a poder sumar los 6 puntos O sumar un punto aquí sería muy T Bueno pero como somos el América obviamente tenemos que sacar puntos hermano Vamos a ver No me sirve esto hermano, necesitamos jugar fútbol colectivo Valdez con Marín, Marín se la pasa para Jiménez Jiménez se puede venir, hostia como le gana Bueno los jugadores han quedado todos malos después de la patética 5 por 0 que lo pegó Cruz Azul Vamos a ver, ahí está Jérémy Jiménez, Jérémy Jiménez se la pasa para Marcos Uribe Por favor Uribe, por favor no te esfuerces tanto Vamos a ver, ahí está Marín Marín se la pasa para Jiménez Vamos a ver Raúl 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 No puede ser hermano, no puede ser hostia El primer partido me costó también ganarle al último minuto, le marqué el gol al cuadro del Zapriza, pero le gané hermano, Jeremy Mene, el disparo, el disparo de Jeremy Mene, por favor, por favor, vamos a ver, Aguilera, Aguilera para Marin, Marin para Jeremy Mene, vamos a ver, Mene, si la tiene, va a estar en la defensa del Zapriza, vamos a ver, ahí está Mene nuevamente, tirándotela para el Zapriza, Aguilera, 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 Aguilera. Ahora ahí tirándola para Valdez, ahí está Jeremy Mene, Mene tirándola para Robinson, Chirino, a ver, Chirino, ahora no tengo que permitir que los empaten en Zapriza, hermano, necesito esos tres puntos, necesito esos tres puntos para seguir vivo en la competición. Los Santos, y bueno señores, terminamos, termina el partido, muy bueno señores, termina el partido con victoria, una victoria que nos sirve de mucho, muy bueno señores, ahí está Raúl Jiménez, lo saben, necesitamos esta victoria hermano. Bueno señores, queremos avanzar partido, así que estamos jugando el partido ante el León de México, y bueno señores, estamos en la Liga MX, y bueno señores, estamos ganando por cero con gol de Raúl Jiménez. Déjenme decirle que no le puse a la mitad o el gol, porque la verdad se me cortó la grabación ahorita, está muy trabado el partido, muy trabado el juego, así que por esa razón no necesito poner el primer tiempo hermano. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está el cuadro del León, ya que eso está bien trabado el partido hermano, no lo puedo creer, es que metí falta, bueno señores, ahí está, bueno Joel Campbell está en el cuadro del León hermano, Joel Campbell que está en el León, cosa nueva por favor, cosa nueva. Bueno lo ha fichado, no somos nosotros, solo nosotros que fichamos las estrellas norte hermano, o las estrellas americanas. Vamos a ver, ahí está Jiménez, bueno Jiménez le estamos transmitiendo esa experiencia en el fútbol, por favor no me vas a quedar mal Jiménez con mis suscriptores, yo le iba a decir que iba a ir proponiéndole ese positivismo, ahí está Rubén Sambuesa, vamos a ver, ahí está un ex América, un ex América Rubén Sambuesa hermano, tiene su historia en el América, por qué negarlo hermano. Vamos a ver, vamos a ver Martín, vamos a ver Martín, se puede venir Martín, lo cruza, golazo, golazo, golazo de Martín hermano, o sea, estoy tratando de darle minuto a estos chicos, o estos jugadores, para que vayan agarrando el ritmo de Carlos Zavala hermano. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está Martín, el anotador del gol, vamos a ver, ahí está Marcos Shuribi, lo iba a tirar para Jiménez, hostia, ahí está Coburn Ball, este es otro Campbell hermano, este es otro Campbell. Vamos a ver, ahí está Raúl Jiménez, se la manda adelante para que corre a Jeremy, el viejito Menés. Bueno señores, se acaba el partido, victoria 2x0, bueno señores, comparado a ese vergonzoso 5x0, no lo quiero mencionar, porque ustedes me lo obligan hermano. Estamos haciendo un buen partido, buenos partidos hermano. Bueno señores, yo digo que voy de mal en peor hermano, voy consiguiendo victoria, pero al mismo tiempo no voy sumando hermano. Así que el de Caxa tiene primer lugar, es increíble, el Monterrey, Toluca, Pumas, Tigres, y nosotros estamos en la séxtima posición, en la sexta posición hermano. Así que quiero ganar la liga este año, porque va a ser solamente una temporada, así que voy a tratar de aprovechar al máximo el mercado de fichajes de invierno. Así que me vayan recomendando jugadores como Keisuke Honda, como Joel Campbell, Brian Reed, yo que sea hermano, o que sean 100% sudamericanos, o americanos, o norteamericanos, o centroamericanos. Pero que sea del continente de América, por favor, no, bueno, Derek si bien me recomendó a Luka Jovic, pero Luka Jovic es algo un poco, nada realista que venga al América hermano. Así que, por favor, por favor, comprendan. Y ojo señores, que estoy en una etapa bastante intensa, así como estaba en el Villarreal cuando me mandó la fraternidad de United, así estoy en este momento hermano. Estoy jugando con el cuadro de la América, estoy dirigiendo a la América, pero me llegó una oferta irrechazable de la Atlanta United, hermano, la Major League Soccer. Siempre he querido jugar con la Major League Soccer y con el Atlanta United. Así que, no sé hermano, el equipo de Barco, de Almirón. Bueno señores, Almirón creo que está jugando ahorita en el Newcastle. Lo fichó el Newcastle, pero tiene Josef Pérez, Josef Martínez, y bueno señores, Brady Bussane. Así que, siempre he sido amante de este equipo. Bueno señores, desde que se fundó en el 2016. Así que, señores, denme en los comentarios, ¿qué piensan? ¿Puedo fichar para el cuadro de la Atlanta United? ¿O sigo en el equipo de la América y veo lo que pasa si puedo conquistar la Conca Champions, Liga de Campeones, el Mundial de Clubes, yo que ser hermano? Y bueno señores, ¿o puedo jugar con el Atlanta United? ¿O también jugar la Conca Champions y a ver lo que pasa? Y bueno señores, irme a la Liga de Zlatan, de Carlos Vela. Para fichar a Carlos Vela, sería increíble hermano, con el Atlanta United. Así que señores, denme en los comentarios, ¿qué es lo que piensan? En este modo manager, si Carlos Zavala acepta o no irse al cuadro del Atlanta United. Así que señores, se los voy a dejar, se los voy a estar dejando en los comentarios. Y se me dicen, ¿qué fiche por el Atlanta United? Con mucho gusto lo voy a hacer hermano. Así que señores, esto ha sido todo. Así que no señores, nos vemos en un próximo video. Y bueno señores, no dejen de ir a apoyar al canal. Y bueno señores, este video va a ser un poco corto. Por razones personales. Así que señores, con esto me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.